Los preparativos vienen muy bien, toda la gente de la municipalidad encabezada, acompañada por el pueblo, por las instituciones como la del club juntamente con los bomberos, con otras instituciones tratando de ultimar detalles para dejar bien preparado, para dejar listo el campo de la Doma y todo el predio general. Alto Alegre llega diciembre y ya se empieza a preparar y los últimos días de enero todo el pueblo es en columna detrás de este festival porque es la única fiesta que realmente nos representa a nosotros en la región. Alto Alegre siempre le brinda al espectador, a su gente que los visita año tras año como hace ya 34 años que nos viene visitando, un buen espectáculo de jineteada, de folclore, de chamamé. Nosotros somos conscientes de que el fuerte nuestro es la jineteada y este año se va a repetir, como todos los años tenemos una muy buena jineteada. Hay tropillas que realmente son todas tropillas de punta, de renombre, tropilla de San Luis, tropilla de Córdoba, tropilla de Buenos Aires, así que en ese aspecto estamos bien tranquilos de que eso no fracase. Y con la presencia de Brisas del Norte, un grupo que por ejemplo lo vemos en Jesús María que anduvo muy bien, ¿no? Veo que está llegando a los chicos, a la gente nueva que sigue en el folclore nuevo, es un número que está pegando fuerte, que anduvo bien, que fue revelación en Jesús María, creo que en estos días está en Cosquín, así que por ese lado también estamos seguros de una buena convocatoria de la gente que le gusta Brisas del Norte. Normalmente nosotros empezamos 16 y 30 horas, perdón, 18 y 30 horas, ya empezamos con las primeras montas que van a ser de vacuno. 19 horas ya tendríamos que estar largando la primer jineteada de grupa para llegar con la inauguración, con todo lo que es la parte de la intronización de la Virgen, con el ballet, con las agrupaciones gauchas y las tropillas, a las 21 horas, a empezar con la jineteada de basto con encimera, que es el fuerte de nuestro festival. Y la entrada general, este año nosotros la tenemos en un precio, yo creo que bastante acomodado, 170 pesos la general, mayores, y menores de 10 años no pagan. Que se lleguen a Alto Alegre, porque de vuelta van a ver un buen festival. Si Dios nos acompaña con el tiempo, Alto Alegre le ha preparado a toda la gente de la región una jineteada muy linda, muy familiar, y con los precios tanto de entrada como con los quinchos para comer, para beber, bastante accesible. Así que, repito, invito a toda la región que se llegue a Alto Alegre al festival de jineteada, folclor y chabamé, como lo viene haciendo ya 34 años.